Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Suaidoro Witts 2022 Número 40. 1313 a 1375, escritor italiano. La amistad siempre es provechosa. El amor a veces hiere. 265 a.C., filósofo latino. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla. Como sea. 1907 a 1990, escritor italiano. Amistades que son ciertas nadie las puede turbar. 1547 a 1616, escritor español. La amistad es animal de compañía, no de rebaño. 50 a 125, escritor griego. Las amistades son como los matrimonios. De cada diez, uno se hace por. Amor. 1846 a 1908, escritor italiano. Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un. Pelo de mujer. 1852 a 1934, médico español. La amistad disminuye cuando hay demasiada felicidad de una parte y. Demasiada desgracia de la otra. 1843 a 1916, escritora y reina de Rumania. La amistad te impide resbalar al abismo. 1949, cantante estadounidense. La amistad no tiene un valor de supervivencia, sino más bien es una de las. Cosas que da valor a la supervivencia. 1898 a 1963, escritor británico. No tengas amistad con quien tenga poderosos enemigos. 22. Numeral Venezuela, numeral Madrid Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz. Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases. Para reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de. Vida, frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para. Instagram, frases cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz. htps2.diagonal.drrogerswithorowicz.wordpress.com htps2.diagonal.www.youtube.com htps2.diagonal.channel.ukpage4ivc8imcop4i4ki4zq htps2.diagonal.diagonal.www.spreaker.com Diagonal.show.diagonal.rogergión. Suaidorowicz htps2.diagonal.diagonal.rogergión.suaidorowicz.com diagonal.wp diagonal. htps2.diagonal.diagonal.rodgerswithorowicz.com diagonal.blog diagonal. ¿Qué es lo que se puede hacer?